Música Y lo otro es David, el tiro largo, tiene que buscarte un tiro, que llegue allá donde están corriendo David Música Voy a apuntar el ronco aquí, este es bueno, voy a poner un ronco grande Si, pero este es bueno, es grande ¿Puedo tirar con la barra? ¿Eh? ¿Tirar con la barra? La barra No, para que eso, yo no se tirar con eso Voy por ahí, ponlo un ronco grande y ya, déjala ahí No se foto que ella solo se pega, viste que ya acaba de tirar eso Ahí Mike, pon un ronco grande eso, que ahí es grande Aja Voy por ahí Voy a ver si quieres un ronco grande Ya, por lo menos estamos haciendo pesca Ok Pon uno grande y tira, tira para el muro, tira para el muro David Dame caso, tira para el muro Yo estaba preparando este nylon por eso, porque ellos están sato Ellos empiezan ahora en la corredera Voy a viento, detrás de una porca Tira para que estas vano, voy a dejar aquí Tantas barras, para que Vamos para allá No, porque la corriente ya se vio para allá voy por ahi voy a coger uno yo porque tu no coges mira mira como ven dejen ponérselo vivo que nade y grande espera y dejas aflojarle el devanador no tanto porque la corriente y todo este lo llevo espera que yo cojo una hora ahi mismo abajo del muro cuando te dejas a ti espera espera voy por ahi cuida un momentico no pero eso tuve parecido que esta muerto pero esta vivo no sube ahora como se fue alguno en esta barra coño pero lo veo vamos 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 el ligado mira tienes que moverse ahora que esta asi el paro y te va a hacer solo vamos mmmm los buenos animales viste hermano esta es la tuya no bueno coge coge no dale 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 se me da un trabito bueno busque otra para mi que David, te esta picando, ella pica así, coge en la mano, coge en la mano que ella pica así ahora le afloja, se lo mueves un poquito, mueveselo como un camarón así, muevese un poquito para atrás ella pica así, ella no te pica duro pero ella esta acertitititititititi A ver, presentame Si, parece a lo que tu decías, viste Bueno mas, porque ella esta excepcionada por ahí hay otro hueco una chenna, la primera vez que veo es picar una chenna ¿sí? a ver David no, no, una chupa ¿tú si te la comes David? seguro, a ver si no me entiendes venía recogiendo, iba a recoger para acá para sacarla para acá pero para mí que no es, eso no es un hielo ya esa forma de hablar así eso no es un hielo ya nada, eso es ser un pargo fíjate que estaba pegado en los muros, para mí que es una chenna para mí que es una chenna fíjate que se mete abajo los huecos, es una chenna, eso es otro pescado se mete para abajo del hueco no, no puede ser mire por donde va no, no puede ser pero tan grande como un camarón no, no puede ser ahí lo orígenes muro lo pegué recogiendo la vara fíjate que lo iba a recoger para para tirar otro tiro ah si, ahí ahí, está bueno no, tiene otro David tiene otro hacerle sí, míralo ahí vamos a acercarlo para acá vamos a acercarlo para acá si lo acercas para acá espérate porque está está metido contra la vara él no, no, si lo tengo pegado espérate el otro no mira el otro vamos a acercarlo al lado ah, que te voy a coger el otro? claro no, no, no no, no, no no, no, no no, no no, no 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 lo hubiera tirado aquí a hacerle para coger el otro que venía dando vueltas por aquí allá se fue allá coge 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 que está bueno con un camarón lo coge no te voy a ir si con un camarón si lo coge con el camarón ananina con galleguito eso vas mejor te dicen ahí no coge se se lo coge no 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 es eso si lo hubiera podido con otra y bueno y bueno, con ronco acero, olvídate eso ya fíjate el otro y vamos a salvar este tarán ponle ronco ahí, a la orilla del muro están comiendo a la orilla del muro, si pero con el camarón yo lo cogí igual pero con el ronco nada más que se lo cogí, lo que tiene que moverse ya a ver fíjate anda solo venga lo voy a coger míralo ahí es un jello jack oh es un jello jack oh mi Dios, ese malo oh mi Dios mira ese malo un malo jello jack es un malo es un malo uno 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 y close uno aplausos uno esta es la grande yo sabía hacer estaba demasiado grande ven ven para el otro lado que va sacaron y aun ya igual a ver si se le va a hacer no se porque los grandes entonces se me va no tira ahora que me cruza como se te ocurre no se puede tirar ahora que se cruza no tira ahora recoge rápido y 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